En esta hora vamos a colocar un tema musical mientras se van conectando todos ustedes, bendiciones, aleluya. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Amor, Cristo, yo te amo. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Amor, Cristo, yo te amo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que podamos ser, Señor, un canal de bendición para sus vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que tú permites. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Desde ya, pues, queremos saludar a nuestro amado obispo, reverendo Santo Román y su amada esposa. A nuestro prevítero, reverendo Daniel Santo y su amada familia. También a la iglesia Espíritu Santo y Fuego. Dios me le bendiga. Dios me le guarde a cada uno de los que están ya conectados. Aleluya. Dios me bendiga también a los ministros, a todos los que se conectan para estar, pues, apoyándonos. Gloria al Señor, ya que este programa es del Señor. Y también a cada uno de ustedes que día a día nos siguen desde cualquier parte del mundo. Les bendecimos. Damos gracias al Señor por su bondad, por su maravilla. Gracias a ustedes por decir siempre, presentes. Aleluya, pastora. Sí, Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad hermosa en que podemos estar nuevamente con ustedes para impartir las palabras del Señor y para estar en contacto con ustedes. Y para estar en contacto con ustedes, que ustedes nos manden esos mensajitos que leemos con mucho agrado, poderles saludar y poder orar por ustedes es una gran bendición. Vamos desde ya a comenzar a saludarles. Tenemos como siempre a nuestra hermana Marisa Rodríguez. Dios le bendiga. Dios bendiga a su familia. Dios le bendiga. El Señor puede ayudarles a cada uno de ustedes y derrame su bendición. Aleluya. Amén. Nuestra hermana Gladys Vázquez. Dice Dios les bendiga, amados. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga a usted también y a su familia. El Señor les guarde poderosamente. Amén. Isaia del Moral. Dios les bendiga. Dios les guarde donde se encuentre. Bendiciones para ustedes, para la familia. Abrazos desde acá. Saludamos con mucho amor a nuestra hermana Silvia Herrera. Nuestra hermana Sara Lali. Dios les guarde mi hermana. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. También mi sobrina Jenny Babinzú desde Puerto Cabello, Venezuela. Dios te bendiga, hija. Dios bendiga a Antonio, tus hijos. Dios bendiga a todos los que te rodean, toda tu familia en general. Aunque nosotros somos parte de ellas, pero todos, tu mamá, toda tu familia. Bendiciones para ustedes. Abrazos desde acá. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Johan Azucena. Dios le guarde, mi hermana. Dios bendiga a toda su familia. El Señor la cura con su sangre. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Francis Pérez. Dios le guarde. Fiel seguidora del programa. Bendiciones para ustedes en esta hora. Sí. Nuestra hermana Selenia Hernández nos manda un mensajito y dice buenas tardes. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga a usted. Dios bendiga a Manuel. Dios bendiga a Dana. Dios te guarde. Besito, hija. Dios te guarde. Jenny dice muy buenas tardes. Bendiciones. Seguimos acá. La hermana Aquilina Chávez. Dios le bendiga. Dios le guarde a mi hermana porque está también conectada con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga a nuestra hija. Dios te guarde. Dios bendiga a Antonio. A Belén. A Claudia Sofía. Y a Adilan Andrés. Besito para ellos. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. No lo tengo acá pero... No, porque ya siempre está conectada. Ah, ok. El reverendo Nelson Ramírez de Desalitres, Ecuador. Dios te bendiga, ministro. Dios te guarde. Muchas gracias por estar también en sintonía, en contacto. Dios guarde a tu familia y a tu iglesia. Aleluya. Siga ahí, pastor. Aquí se me escondieron. Dios bendiga al hermano Jesualdo Bolaño. Bolañito. Dios te bendiga, mi hermano. Un ministro del Señor y en la música y en todo. Un ministro completo en todas las áreas. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu esposa, tu familia. Abrazo desde acá. Ustedes están allí en la Florida. Muchas bendiciones. Aleluya. También está Ramón Cádiz Porra. Dios les bendiga. Dios les guarde desde donde nos esté viendo. Bendiciones para ustedes. Aquí, bueno, continúa. Sí, aquí, porque aquí se escondieron. El hermano Juan Centeno. Dios les bendiga. Dios les guarde. El evangelista Héctor Luis Lozada, también Junior, nos está viendo. Dios les guarde. Aleluya. El hermano Nelson Ramírez dice, bendiciones, mi amado pastor, y que Dios siga bendiciendo su vida cada día más. Amén. La hermana Vileidy Rodríguez. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bexa Cárdena, Moisés, su muchacho. Dios les bendiga. Allá en Bogotá, Colombia, Villavicencio. Dios les bendiga. Dios les guarde a cada uno. Ellos dicen, bendiciones, los extrañamos. Nosotros también les extrañamos. Bendiciones para todos ustedes. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios es maravilloso. Así es. Hoy, queremos compartir un tema con ustedes precioso. Yo no sé cuánto les ha tocado en la vida. Yo creo que a todo el mundo. Tomar decisiones. Sí, señor. Hay una serie de la televisión muy famosa que se llama Decisiones. Y ahí, pues, nosotros sabemos que el concepto de decisión es poder escoger uno, pues. Poder seleccionar lo que uno quiere. Por eso se llama Decisiones. La decisión es que usted puede escoger. Uno escoge, como le dijo Dios, he puesto hoy delante de ti el bien y el mal. Escoge. Decide lo que vas a tomar, pastora. Quiero dejarles y quiero leerles también una porción. Hoy va a ser un poquito larga, pero para que comprendamos de lo que vamos a hablar, porque a lo mejor algunos no lo han leído completo. Quiero leerles en el libro de Rubio, en el capítulo uno, y dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimele, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kedió. Y los frateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimele, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rú, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kedió, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, se levantó con sus mueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos mueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos mueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hagáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Amigo, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, volveos hijas mías, e iros. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adonde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¡Qué bueno! Tremenda palabra del Señor. Decisiones es el tema de hoy. A lo largo de nuestras vidas nosotros tomamos decisiones. Hoy cuando nos levantamos, decidimos orar al Señor y darle gracias al Señor por este día. Eso es lo primero que debemos hacer. ¡Aleluya! Después buscamos y decidimos qué íbamos a desayunar, qué ropa nos íbamos a poner, y a la hora que nos íbamos a sentar, a ver este programa. Tomamos decisiones. Pero algunas veces en nuestros días hay decisiones más serias que tomar, como qué carrera voy a cursar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir. Hay decisiones muy importantes en nuestra vida. Y acabamos de leer en esta porción, donde vemos que esta familia tomó una decisión muy grande en su vida. No, no, y entender que hay muchas ofertas, tanto de casa como de candidatos para parejas, para casarse, hombres y mujeres. Siempre hay mucho, hay donde escoger y por eso considero, no sé si continúo, me toca ya... Bueno, aquí vemos la decisión de esta familia. Como leímos, había una gran necesidad en esta nación. Y esta pareja decidió por ir a buscar bienestar para sus hijos. Y se fueron a otro lugar, porque en la tierra donde estaba no había comida. Y muchas de las parejas hemos tomado esa decisión, sea cual sea la situación que han estado enfrentando. Vemos que han salido de su tierra a buscar lugar en otro país, así como lo hicieron Eli Melet y Noé. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Decisiones. Hay decisiones que matan, ¿saben? Decisiones que nos atan para toda la vida. Decisiones que muchas veces ya no tenemos vuelta atrás. Y da tristeza por eso. El Eli Melet tomó una decisión muy tremenda. Su decisión fue retirarse de la voluntad de Dios. Irse de la tierra que Dios le había dado a ellos, a su pueblo, a su familia. La tierra estaba seca y no producía, pero en fin, era el lugar que Dios le había dado. Se llamaba Belén, que significa casa de pan, pero no había comida. Pero no había pan. Casa de pan sin pan. Panadería sin panes. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero era el lugar donde Dios lo había puesto y parece que había un juicio, un castigo de Dios sobre ese lugar. Y él quizás no entendió lo que estaba pasando en su casa, en su país, en su ciudad. No comprendió que esa era la voluntad del Señor. Y qué triste cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Y Dios nos pone a escoger entre lo bueno y lo malo. Yo no sé qué cree usted que tomaría, que diría Dios, que escojamos lo bueno o lo malo. Yo estoy casi seguro, completamente, lo certifico que diría que escogiéramos lo bueno, ¿verdad? ¿Qué puede pensar usted? A veces nosotros preferimos retirarnos de la voluntad de Dios, de Dios y hacer las cosas que a nosotros nos parecen que es lo correcto o que es lo mejor, como dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, de perdición. Este hombre decidió irse y juntarse con un pueblo que Dios les había prohibido, como a Dios les había prohibido que se juntaran con ese pueblo. Que no tuvieran ninguna conexión, ningún contacto. Y es allí donde el Imelec decide ir con su esposa, con su familia, alabándose al nombre del Señor, en vez de soportar la disciplina de Dios. A veces la disciplina de Dios es buena. Todos hemos recibido disciplina. Uno agradece, claro, algunos han sido maltrato, Dios no maltrata a nadie, Dios disciplina. La Biblia dice que el que él ama, lo disciplina, lo castiga. Pero no es como esos castigos que nos daban a nosotros. Pero hoy en día se van a los extremos de que ya no permiten ningún tipo de castigo. Entonces los muchachos pueden hacer lo que ellos quieren, lo que se les venga en gana. No hay manera de controlarlos porque la ley los ampara en todo. Y qué grave error cuando no hay disciplina, cuando no hay corrección. No se puede cambiar decisiones. A veces el muchacho quiere agarrar la vida mala, las drogas, los vicios, la perdición, la delincuencia, las malas ajuntas. Y nadie le puede decir nada porque si no la ley le cae encima. Pero yo creo que el Imelec no pensó bien. O quizá lo meditó, pero no lo suficiente para la decisión que iba a tomar. Escogió irse de Israel, irse de la casa de pan, para ir a un sitio que él decía que allí sí había mucha comida. Había abundancia en Moab. Y estaba quizá en lo cierto. Había mucha comida. Pero ¿qué tipo de comida? A veces estamos en el Señor. Y nos salimos pensando que vamos a conseguir cosas mejores como el hijo pródigo. Y después tenemos que regresar con las tablas en la cabeza. Decisiones mal tomadas. Escogemos mal. Y Dios quiere que usted y yo lo que hagamos, lo hagamos correctamente. Quizá este hombre en un momento fue un hombre ardiente, un hombre fogoso en el Señor. Lleno de entusiasmo con la vida que tenía. Como muchos cuando llegamos al Evangelio. Ese fuego, esa llama del Espíritu arde en nosotros. ¡Aleluya! Pero de repente, rápidamente, como que se nos acaba ese gozo. Como que ese primer amor se agota. Y decidimos quizás, la vida antigua, retornar a nuestra vida pasada. Y es allí donde comienzan a ocurrir las cosas por las malas decisiones. Una encuesta que escuché una vez decía que hoy por hoy en el mundo hay más descarriados que cristianos dentro de la iglesia. Hay más gente que gustaron de la mesa del Señor. Que disfrutaron de la bendición del Señor. Y se han ido al mundo que los que están dentro. Y eso que dentro de la iglesia hay mucha gente. Imagínense cuántas personas apartadas, separadas, descarriadas, puede haber en el mundo entero. He encontrado mucha gente, muchas personas, que de repente a alguien le va a hacer alguna maldad, lo va a robar. Y cuando le hablan del Señor, Él dice, yo también fui cristiano. Y ahora son ladrones, son delincuentes. Cuando usted consigue de repente a un borracho, yo también fui cristiano. Y mire ahora cómo estoy. Y algunos practicando muchas cosas. Que quizás nunca se atrevieron a practicar anteriormente. Y después que salieron del Evangelio, tristemente. Después de estar en el camino de la santidad. Después de estar en la verdad. Ahora prefirieron agarrar la mentira, descarriarse, apartarse. Y salir fuera de la voluntad de Dios. Retirarse de la voluntad de Dios. El Imelec hizo esto. Decidió retirarse de la voluntad del Señor. Dijo, me voy a Moab. Aunque Dios ha dicho que no nos juntemos, yo me voy a ir. Porque aquí no hay comida, pero allá sí hay comida. Allí sí hay para yo mantener y sostener mi familia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cuenta la Biblia? Que al poco tiempo el Imelec murió. Murió como consecuencia de su mala decisión. Como muchas veces nosotros cometemos errores. Y agarramos un trabajo que no nos conviene y morimos en el trabajo. O de repente nos casamos con una persona que Dios nos ha dirigido para que no lo hagamos. Y nos casamos con esa persona, sea hombre o mujer. Y lamentablemente han fracasado o han terminado muertos porque ese hombre la mató o esa mujer lo mató. Malas decisiones en la vida. ¿Qué triste? Cuando no sabemos escoger, no sabemos seleccionar. No sabemos tomar decisiones correctas. Que nos pueden ayudar a vivir bien, a vivir en paz y en tranquilidad con nuestro Dios. Y no tan solamente Él. Dice que al poco tiempo también sus dos hijos murieron. Y da tristeza. Tristeza porque Malón y Kelión murieron. Dice que Malón y Kelión significan persona enferma o débile. Orfa, dice que se relaciona con la idea de dar la espalda. Ruth, en hebreo quiere decir amiga o compañera. Noemí, en hebreo significa dulce. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Pero a veces no somos prudentes para tomar decisiones. Y casi siempre escogemos lo peor. Lo que menos nos conviene. Pero Dios quiera que en esta tarde tú puedas entender el mensaje de la palabra de Dios. Dios siempre va a poner delante de ti las cosas buenas. Pero vas a encontrar también allí las cosas malas. La decisión es tuya. ¿Con quién te casas? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Esa decisión la tienes tú en tus manos. Y Dios respeta tu libre albedrío para eso. Tu libertad. Para que tú puedas escoger. No vayas a decir el día de mañana que fue culpa de Dios o que Dios fue el que te metió en esa situación. Todos somos libres de escoger lo que nosotros querramos. Tú escoge lo que tú quieres. Yo escojo lo que yo quiera. Todos estamos bajo la voluntad del Señor. Y nosotros vemos si nos salimos o permanecemos dentro de la voluntad del Señor. Así que Dios nos ayude. Y que no hagamos como el Imelec. Que por culpa de ese error murió él. Murieron sus hijos. Y su familia terminó prácticamente aparentemente mal. Porque después Dios enderezó su camino. Aleluya. Estamos hablando acerca del tema de decisiones. Vemos acá en la palabra del Señor una familia. Un matrimonio que decidió irse de su tierra porque estaban pasando necesidad. Pero ellos no tuvieron en cuenta que Dios les había prohibido que se dirigieran hacia esa ciudad, hacia Moab. Y se fueron. Murieron los varones de la casa y solamente quedó Noemí. La madre, la esposa. Ella había secundado a su esposo con la idea de irse. Pero ella vivió en carne propia el resultado de aquellas decisiones. Muchas veces nosotros tomamos decisiones. Pero después tenemos que asumir el resultado de aquellas decisiones que hemos tomado. Esta mujer, después de 10 años que está allá en aquella tierra. Ella escucha que ahora en Israel todo va bien. Que en Judá todo está bien. Y decide, yo me voy a ir. Y se lo notifica a su muera y le dice, mire, en mi tierra Dios está bendiciendo esta tierra. Así que yo me voy a regresar. Eso pasa muchas veces cuando el cristiano se va de la iglesia. Se va a otra tierra y se queda solo. Y ahí entonces asume las consecuencias de aquella decisión que tomó. Que fue salir de su tierra. Salir de la bendición de Dios. Y no le queda otra que recapacitar. Eso fue lo que pasó con Noemí. Ella ahora se está dando cuenta de que Dios está bendiciendo a su pueblo. Y dice, yo me voy para allá nuevamente. Tú que estás fuera de los caminos del Señor porque dejaste tu iglesia. Porque dejaste el camino recto de Dios. Ahora hay tiempo de que oigas la voz de Dios. Que recapacites y que te des cuenta que Dios está esperándote para darte esa bendición que necesita. Ahora es tu gran oportunidad. No importa si le diste la espalda al Señor. No importa lo que hayas hecho. El Señor te está esperando para bendecirte. Así como Noemí. Que ella se dio cuenta y dijo, yo me voy porque aquí está Dios esperándome para bendecirme. Dios te está esperando en este momento para bendecirte. Qué bueno. El tercer caso que vamos a tocar, el de Orpa. También su decisión fue de rechazar la voluntad de Dios. Orpa iba muy bien. Estaba siguiendo a su suegra de vuelta a Israel. Iba al lugar donde Dios ya había bendecido a Israel. Donde Dios había traído prosperidad a esa nación. Todo había vuelto a la normalidad. Y a Dios había restaurado, había perdonado al pueblo y había arreglado toda la situación. En lugar de quedarse, Orpa, a adorar falsos dioses, ella estaba yendo a la tierra de Israel a adorar a Jehová. Pero Orpa cambió de su suegra para dejarla, para dejarla, para apartarse. Y regresar con lo suyo y seguir adorando a sus dioses y seguir adorando, pues, conforme a la cultura de la nación donde ella pertenecía. Ella tenía otro motivo al comienzo de su regreso, pero mucha gente, pues, se olvida de las cosas, de las bondades de Dios. Como algunas personas que han estado en los caminos del Señor, como el ejemplo que decía el Señor de aquella semilla que cayó entre pedregales, entre piedras. Al principio viene el gozo, ¿verdad? Y la alegría, y la emoción, y la pasión por el Evangelio. Pero basta que comiencen a venir las luchas, las pruebas, las aflicciones. Basta que venga el señalamiento de los amigos separándose de él porque tú eres evangélico. Yo lo recuerdo. A mí mucha gente me decía, no, tú eres evangélico, tú eres de esa gente atrasada. Y nos decían hasta tontos, gafos de todo, buscaban decirle a uno. Y uno se sentía mal. ¿Por qué? No por ser evangélico, pero se sentía mal porque se mofaba, le hacían como bullying a uno por el hecho de no ser cristiano. Querían tenerlo a uno como la persona más ignorante, o más boba, más tonta. O como el que uno estaba en desconocimiento de lo que está haciendo. Porque cuando uno es una persona ignorante, desconoce las cosas. Como si yo fuera un neófito, una persona que no conociera nada. Y se burlaban de mí. Y yo decía, bueno, señor, aquí hay que avanzar. Y uno piensa en estas cosas. Y qué importante es cuando uno toma la decisión correcta. De mantenerse firme ante los burladores, ante los acusadores, ante aquellos que te dan la espalda, que dicen ser tus amigos, pero que no son tus amigos. Amigo. Amigo es Cristo. Amigo es la gente de tu congregación, de la iglesia donde tú asistes. Esos son tus amigos, ababados sea el nombre del Señor. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, estamos bien. Bien, vienen las luchas y las pruebas, a todos les van a venir. Siempre hablo de que los discípulos, estando con el Señor, ellos padecían, ellos sufrían. Eran perseguidos. Fueron azotados. Tantas cosas que le hicieron, díganme al apóstol Pablo. Pero sin embargo, él nunca rechazó hacer la voluntad de Dios. Una vez un profeta llamado Agabo le fue a llevar un mensaje que lo iban a atar, que le iban a hacer esto, lo iban a golpear y todo. Y sin embargo, él se rehusó a no hacer la voluntad de Dios. Yo voy. Yo voy a ese lugar y voy a predicar el Evangelio. No me voy a quedar. No me voy a estancar. Decidió. Correctamente. Acertadamente. Yo no sé si tus decisiones son las más acertadas. A veces salimos de nuestra tierra y nuestra parentela. Y no nos dejamos dirigir por el Señor. Y cuando no nos dejamos dirigir por el Señor, las cosas no van bien. Las cosas no caminan. Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte y socorrerte. Quizás verdaderamente algunos que no han sido realmente cristianos. Porque si fueran verdaderos cristianos, hubiesen soportado y no se hubiesen apartado. No se hubiesen ido al mundo nuevamente. Pero gracias a Dios por nosotros que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Dios nos ha guardado. Y no hemos hecho como orfa que decidió abandonar a Noemí y a Ruth para seguir detrás de su familia, detrás de sus dioses, detrás de sus tradiciones. Gracias a Dios que usted y yo hemos tomado de la mejor decisión que es seguir al Señor Jesucristo. no importando cómo vivamos, cómo sea nuestra situación económica, de cualquier manera. Pero nosotros nos hemos agarrado del Señor creyendo de que Dios nos bendice, de que Dios nos guarda y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Orfa besó a su suegra y la abandonó. No, pero hubo una persona que se mantuvo con Noemí aparte de Dios y ese es el otro ejemplo que tenemos en esta tarde. ¡Aleluya! Ruth entonces toma la decisión de confiar en la voluntad de Dios. Cuando Orfa se fue, ese fue el momento donde Ruth dice, no, yo me voy con Noemí. Y se aferró a su suegra Noemí. Me imagino que Noemí como suegra fue una mujer dulce, así como significa su nombre. Una mujer que se declaraba como madre de aquellas muchachas. Orfa tomó su decisión, pero Ruth no le importó la condición de Noemí, de una mujer sola ya, o una mujer pasada de añitos. A lo mejor ya era una anciana, pero ella dijo, no, yo me quedo contigo. No me digas que te deje porque no te voy a dejar. No me digas que me aparte de ti porque tu Dios va a ser mi Dios. Tu tierra va a ser mi tierra, tu pueblo va a ser mi pueblo. Así que yo no te voy a dejar, no me digas que te deje. No me digas que me aparte porque yo me voy contigo. Pues Noemí en ese momento me imagino yo que se sintió feliz. Porque había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos. Y ahora iba a perder a sus dos nuenas porque las tenía que dejar. Y ella le dijo, no, Noemí le dijo, vete. Y ella le dijo, yo me quedo contigo. Y miren, el corazón de Ruth, una muchacha, una mujer joven, decidió por el Señor. Decidió por Dios. Decidió por la fe. Decidió confiar en la voluntad de Dios. Dios, yo creo, escuchar a Noemí hablándoles a aquella muchacha de que había un Dios grande y misericordioso. Que ella lo había dejado, que ella lo había abandonado y se había salido de su tierra. Pero ella iba de regreso a buscar la protección y la bendición de ese Dios que había prometido estar con ella. Y se devuelve. Y ahora no se devuelve sola a Noemí, sino con Ruth. Ruth no tenía mucho conocimiento de Dios. No había experimentado que era Dios en el corazón. Pero decidió hacerlo. Y me imagino que cuando llega a la tierra, pues Dios la recibe con los brazos abiertos y empieza a bendecir. Pero esto no fue impedimento para Ruth, el no conocer al Señor. Él dijo, ella le diría, yo he escuchado poco, pero ese Dios al que sirve mi suegra, pues ese ahora será mi Dios. Y se fue con Noemí. Allí Ruth experimentó la bendición de un Dios todopoderoso. Dios, las decisiones que tomamos son tremendas. Quizás estas cuatro personas que hemos hablado hoy, el Ineleg, Noemí, Orfa y Ruth, son un ejemplo vivo. Son la representación de las decisiones que cada uno tomamos. Somos consecuentes, a veces tomamos esas decisiones. ¿Cuántas de las personas que estuvieron con nosotros en la iglesia hoy en día ya no están? Y le pueden decir a usted, estaré en un bar allí, lo vi tomando, lo vi por allá haciendo esto, lo vi por allá haciendo lo otro. Y nosotros recordamos que muchos de ellos hasta se bautizaron con nosotros. Estuvieron con nosotros. Pero qué tristeza, que hoy en día ya no están. Fígúrese del Ineleg y Orfa. Casi nadie habla. ¿Por qué? Porque no son gente importante. Pero de Ruth y de Noemí han llegado a ser fuente de inspiración para muchos creyentes hoy en día. Principalmente porque se dice que Ruth llegó a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Ustedes saben lo que es eso. Ser parte de la descendencia, ¿verdad? O de la ascendencia, digo yo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Por este acto de fe que cometió, que hizo esta mujer, esta decisión que tomó de seguir a Noemí, de seguir al Dios de Israel. Nuestras decisiones forman parte de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Tenemos aquellas que reflejan nuestra vida y que glorifican el nombre del Señor. Señor, trate siempre de tomar la mejor decisión. Trate siempre de escoger lo que más les convenga desde su punto espiritual. Porque hay personas que ven de un trabajo y donde ganan más, pero tienen que decir mentiras, tienen que hacer trampas y todo, pero van a ganar más. Y ahí va, que voy a ganar menos, pero se puede ser honesto. Entonces es mejor ganar menos y ser honesto. Tomemos la decisión correcta. Tomemos la decisión correcta. Acertemos en el nombre del Señor. Sobre todo pidamos el consejo de Dios y de nuestros líderes para que seamos edificados. Para que si vamos a cometer un error, no lo cometamos. A veces a los pastores se nos hacen preguntas sobre decisiones fundamentales de matrimonio y uno da el consejo y mucha gente no toma el consejo. Y hoy en día están divorciados. Hoy en día tienen problemas. ¿Por qué? Simplemente porque no atendieron el consejo, lo que la voluntad de Dios se quería hacer para su vida. Aprendamos a oír. Dios quiere que nuestras decisiones sean firmes, pero que le agraden a Él también. Que en todo, el nombre de Cristo sea glorificado. Señor, te damos gracias. Porque Tú nos has bendecido hasta esta hora. Gracias, Señor, por cada decisión que hemos tomado. Te pedimos perdón por aquellas decisiones incorrectas que quizá nos han alejado de Ti o de lo que es verdaderamente Tu voluntad. Te pedimos que Tú nos ayudes, que Tú nos guardes y nos guíes, Padre. Que podamos hacer las cosas conforme a Tu dirección, conforme a lo que Tú quieras que nosotros hagamos, Señor. Señor, ayúdanos, bendícenos, guárdanos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir saludando, Pastora. Sí, Señor. Ahora sí tenemos conectados por acá también Antonio Socas Lara. Dios los bendiga a todos ustedes, Catiuca, Claudia, Belén, Vila. Bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga. Amén, amado Pastor, el Señor le guarde poderosamente a usted y a toda su familia. ¿Pablo Bavinsú? Sí. Ajá. Desde Tenerife, España. Ay, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ay, Dios los bendiga. Desde Franklin, también está Franklin Santiago, no sé desde dónde, pero nos está escribiendo. Dios les bendiga, varón, Dios les guarde. La hermana Yanita dice por acá, aleluya, gloria a Dios. Aquí no dice. Sí, aquí dice. Le estamos saludando, hermana Yanita. Y el seguidor a Dios les guarde. ¿Qué más dice? No, no. No, yo tengo mucho aquí. Sí, sí, mira. Está. Los pastores, ministro, ángel, ilisa, reyes, Dios les bendiga. Dios les guarde. Junior, bendiciones para cada uno de ustedes. Ustedes son cantantes, compositores, son de todo, un poquito, son ministros. Dios les bendiga. Dios les guarde a ustedes en su ministerio. Amigo. Grandes amigos de muchos años desde que llegamos acá, hace unos cuantos días atrás. Dios bendiga a la hermana Rosángel Marrufo. Dios les guarde, les fortalezca, les ayude, nos está viendo también. Amigo. Dice bendiciones. El pastor Luis Guerrero, bendiciones. Barquisimeto, Venezuela, su amada esposa. Dios les bendiga también. Dios les guarde. Está Yadira Núñez. Bendiciones para usted también. Y está Abigail Urbina, como siempre, viendo desde allá, desde El Salvador. Y se está conectando Radio Babinsum también. Dice Dios les bendiga. Dios te guarde, hijo. Dios te guarde. Dios te guarde. Dios te guarde a Yarmel. Dios te bendiga a Nicole. Dios te bendiga. Dios te guarde, Nicole. Aleluya. Y por aquí, bueno, un sinnúmero de gente. Vamos a saber. Porque tenemos bastante gente aquí. Aquí, bueno, ya está el hermano Franklin. Está Richard Rodríguez. Que Dios los bendiga. Dios los guarde de donde nos esté viendo. Está Miriam Araya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Aleluya. Está, bueno, el hermano Nelson. Está Eva García. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Aleluya. La hermana Yanita dice que aquí estamos, viéndonos con la familia. Dios bendiga a la familia. Oye, qué buena. Familia casa. A su hija, a todos. Dios les bendiga. Claudia Sofía me manda con asoncito. Nosotros la saludamos y le mandamos besitos. Muchos besitos. A Lila, a Sofía y a Belén. Dios les guarde. Está saludando Jaime Ornazabal. Dice, amado, les saludo en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde Casa Betel, Codegua, Sexta Región, Chile. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos de Chile. Bendiciones para todos ustedes. Aleluya. La hermana Sandra de Hilerio también. Antonio, Ángel, Manuel. Dios les bendiga. Dios les guarde. El hermano Ángel Rivera. Bendiciones para usted también. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver qué más, porque tenemos mucha gente aquí. Mucho repetido. Al Lugo también está conectado. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendiciones para cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno. Vamos a orar por las peticiones. Amén. Aleluya. Vamos a aclamar, esperando que Dios siga respondiendo. Tenemos mucha gente, muchos testimonios de gente que Dios está orando en sus vidas. Aleluya. Al doctor Chucho los saludaste. El doctor Jesús Gil también saludó. Chucho, Dios te bendiga. Abrazo. Chucho es un fiel seguidor también. Dios los guarde. Dios los ayude. Yo los vi por allí. No sé qué pasó. Sí, pues qué. Que se van. Sí, se van. Aquí está. Sí, Señor. Correcto. Bueno, Dios te bendiga, Chucho. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y a tus nietos. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios en este momento queremos traer, Señor, a todas estas personas, Señor, que han acudido, Señor, para que oremos por ellos. Dios mira a Edison y Manuel que tuvieron ese accidente, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, porque tú les guardaste. Pero te pedimos, Señor, que restablezca su salud, Señor, en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Mira todos los temores, Señor, que ellos puedan tener, Señor. Señor, ayúdalos a confiar en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira a la pastora Iris Carvajal, Señor. Gracias, Señor, porque hemos tenido buenas noticias de ellas, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú termines, Señor, de hacer esa obra que has comenzado en ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a Katie Guedes, Señor. Toma su cuerpo, Señor. Obra en ellas, sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdala, mi Dios, en esta hora. Mira el hermano Fidel y la hermana Marta, Señor, están en tus manos, Señor. Bendice a su familia. Te pedimos por protección en esta hora para ellos, en el nombre de Jesús. Mira a los pastores Arcelles de Perú, Señor. Pedimos por su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, aleluya, oto de enfermedad, Señor, llévatela en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad, Señor, porque así lo has dicho, Señor, que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y lo creemos, Señor. Mira a Teresa Reyes, Señor. Pedimos, Señor, aleluya, salud por su madre, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdale, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos sanidad para ella. Mira, Señor, esta familia, Señor, que ha pedido, Señor, por consuelo, porque han perdido a un miembro, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes en gran manera, Jehová. Mira, Señor, a Natalia, a la mamá del hermano Feli, Señor. Te pedimos, Señor, que obres sanidad, Señor, en su obra, Señor. Mira a Samuel Herías Alvarado, Señor. Queremos pedir por protección y restauración en su vida, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, el que obres, Señor, en gran manera en él, Señor. Mira a Luis José, Señor, de Ecuador, el apellido, Señor, oración, Señor. Tú sabes su condición. Sí, Dios mío, glorifica, Señor. Tú sabes su necesidad, Señor. Trabaja en su vida, Señor. Mira a Andrea Zócal, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad por la que está pasando en este momento. Conoce su vida y su condición. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú le ayudes, Señor. Te lo pido. Que tú le bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú suplan toda necesidad en él y en su familia. Mira a los esposos, porque Sánchez, Señor amado, le damos gracias, Señor, porque han cumplido 50 años de casado, Señor. Con tu bendición y tu protección, Señor. Han sido, Señor, misioneros de tu obra, Señor. Señor, te pido que tú les ayudes, que tú les bendigas, Señor, en gran manera. Mira, así está espinal, Señor. Tú sabes su condición, Señor. Ayúdala, aguardale, Señor. Consuélale, Señor amado, en el nombre de Jesús. En este momento te pido, Señor, que tú la bendigas, que tú mandes ángeles, Señor. Que la protejan, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Mario Flores, también lo ponemos delante. Señor, te pedimos que tú le sanes, que tú le ayudes en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de llegar aquí, Señor. Y pedir, Padre de la gloria, por estas personas. Sabiendo que tú contestas y que tú suples, Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Amén. Bendecimos a todos los que están en eminencia también, Señor, los presidentes, gobernadores y alcaldes. Bendecimos también a todas las personas que están trabajando, médicos, paramédicos, enfermeras, aseadores, Señor, policías, militares. Dios mío, permite que ellos puedan actuar, Padre Santo, como es debido, como es correcto, Dios mío. Dios mío, manifiesta tu poder. Mira la situación en Minneapolis, Padre, que tú puedas intervenir en este momento, Señor. Toma el control, Padre, de esa ciudad. Dios mío, manifiesta tu poder. Señor, gloríficate, Padre, en cada uno de los choferes, de los pilotos. Dios mío, manifiestate, Señor, también, en cada una de las personas que trabajan en los supermercados. Dios mío, que trabajan en cualquier área de trabajo, en farmacia. Dios mío, los científicos que están trabajando en las vacunas contra el COVID-19. Que tú puedas intervenir. Mira a los pastores que han perdido familiares, que han perdido miembros de iglesia. Y a los miembros de iglesia que han perdido familiares, a sus pastores, que tú les bendiga. Dios mío, les guarde, les ayude y les fortalezca. Les des tu dirección, Padre, tu guianza. Dios mío, todos están en tus manos. Y te pedimos por cada uno de los que están conectados en esta hora. Los bendecimos en tu nombre. Si hay algún enfermo, tú los sanes. Si están perdidos algunos, tú los restaures, Señor. Si alguno, Padre, Dios mío, se apartó, tú puedas levantarlo en tu nombre y ayudarlo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos llegado al final de nuestro programa Tiempo con Dios. Recuerde siempre que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. ¿Algo más que decir, pastora? Saludamos, pues, a todas las personas que se están empezando a conectar y a las personas que ven este programa ya después de que terminamos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios está con ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Recuerden que Dios está con ustedes en todo momento. Dios es su ayuda, Dios es su protección. Así que sigan adelante con el Señor. Dios me les bendiga, Dios me lo guarde. Abrazo. Y quédese en casa mientras tanto. Sí, Señor.